Hola, espero que estéis bien y que sigáis motivados con la guitarra. Para no desanimarse es conveniente que siempre estemos con algo nuevo. En este vídeo os quería enseñar mis bulerías por Re bemol. Uno de mis últimos temas. Tocar por Re bemol al aire es lo mismo que al 4 por medio. Como en el último vídeo que he subido está el toque a su ritmo normal, voy a pasar directamente a hacerlo despacio y explicando. Vamos a ir con la entrada. Ponemos lo que hemos dicho antes, el Re bemol aquí, que es como tocar por medio al 4 y le vamos a quitar este dedo que no hace falta. Después del 12 entramos en el 1, 2, 3. Empezamos con arpegio. Doble, abajo y arriba. Cambiamos un traste más. Y hacemos lo mismo 3 veces. Ahora aquí entramos en el 12. Y hacemos lo mismo. 12. 3 veces. Y ahora damos aquí. Esto sería un Mi séptima. Damos con dos dedos. Primera, segunda. Y ponemos este Re, que es como un Do. Al que le hemos dejado la cuarta al aire, para que haga de novena, que es la novena sexta aquí. Y se la dejamos aquí. La cuarta al aire. Así es que tenemos un Do con la cuarta libre. Y hemos dicho que estábamos haciendo esto. Fíjate que hay notas que no pulsamos, sino que con la mano izquierda se hacen. ¿Has visto? Ahí, otra vez. Y ahora vamos aquí. Estamos otra vez en el 4. Con la cuarta al aire. Y ponemos aquí, este dedo. Fíjate que siempre estamos dándole a la quinta aquí y la cuarta al aire. Y lo estamos haciendo en esta postura, en esta, en esta y en esta. Esto se llama pedal, porque estamos dando las mismas notas. Fíjate que realmente lo que estamos haciendo con la tercera. Y estamos haciendo el pedal que hemos dicho con esta. Y la segunda vez. Estamos ligando. Y ahora ponemos este Red, ¿vale? Con séptima mayor. Porque nos va a servir, lo vamos a poner así, porque ya nos va a servir este dedo. Ya sabes que esto es un Do séptima. Este dedo lo vamos a poner aquí. Pero tenemos que acomodarlo así. Al aire. Y tiramos un poco. Para hacer ese efecto. Las tres. Quinta, cuarta, tercera. Y ahora con la quinta. Seguimos en Red, pero esta vez con el meñique aquí. Fíjate, este acorde puede costarte un poco. Porque estamos poniendo un Sol aquí. Sería como este Sol aquí. Y lo estamos poniendo, viniendo de aquí. Hemos dejado la cejilla de las tres cuerdas de abajo. Fíjate lo que hemos hecho. Las cuatro de abajo. Este acorde. Sería como cuando ponemos por medio este tono. Y lo ponemos en mi séptima. Y luego el Re. Hemos puesto al Re. El dedo aquí, para venir a este. Y luego el Re. Y luego el Re. Fíjate que aquí estamos dando otro Do. Flamenco. Es con el dedo este aquí. Y lo acomodamos así. ¿Vale? El mismo tono que es el mismo tono que este. ¿Vale? Bueno, vamos a por la segunda falseta. Que sería. Fíjate lo que hemos hecho. Son esas notas que nos se dan con la mano derecha. Con la cuarta. Con la cuarta. Así te. Bueno, vamos a ver esto un poco más despacio. Porque hemos dicho. Vamos poniendo un Fa. Un Fa séptima. Fíjate lo que hace el dedo meñique. Da primero la sexta sin pulsar. Y luego hace un Liga a la cuarta. Y luego hace un Liga a la cuarta. Claro, esto es lo mismo que cuando estamos aquí. Tocando por medio hacemos esto, ¿no? Vamos a por la tercera falseta. Vamos a hacerla despacio. Aquí vas a tener que estirar un poco. Porque después de poner... Porque después de poner... Tenemos que poner el Sol 7 y la cejilla aquí. Y se repite. Fíjate como estas notas las estamos parando con el mismo dedo. Esto se llama staccato porque no dejas que la nota se te completa. Aquí sería completa. Pero la estamos parando. ¿Vale? El Re7, ¿vale? Otra vez. Otra vez. Otra vez. Aquí estamos dando con el pulgar en la quinta y en la cuarta. Y aquí estamos dando tres cuerdas. Re. Igual. Ya sabemos. El Do7 que aquí se convierte en un Mi7. Re. Ya sabemos. Segunda con la quinta. Segunda con la quinta. Fíjate que aquí hemos dado otra nota que no se expulsa. Unos bajos. Unos bajos. Y vamos a por la cuarta falseta. aquí estamos 12, 11, 19 en el 9 y ponemos esto que sería como un do pero con estos tres dedos nada más estamos tirando con los tres dedos y con el bajo hasta la segunda hasta la primera otra vez estamos tirando con los tres dedos y con el pulgar abajo vamos a hacerlo despacio con la cuarta arrastramos el meñique segunda vez has visto como es la escala del A mayor pero aquí ya cambia y vamos a los rasgueos finales al A con media cejilla aquí estamos poniendo el tono este pero también con la primera al aire a ver los acordes son este es la este ya lo hemos dicho este es mi mi7 el re el re7 bajo la otra vez este es otro la es este la pero el dedo como si estuviera aquí cambiamos bueno espero que este vídeo os haya servido para coger el tema entero partes o ideas agradezco vuestros comentarios me gusta y suscripciones y hasta la próxima gracias Gracias.